ya chiquilines, ahora sí qué bonito me encantó esto como son muchos patrones de colores muy bonito ok estamos en, porque vamos a hablar de los círculos hoy día, parece, o de lo circular estamos en lengua de literatura cuarto medio A, veinte y veintiuno ya saben ustedes clase número veintiuno que corresponde, bueno, al día jueves el día, cierto, jueves dos de septiembre ya de septiembre voy a empezar una una causa ahí para cambiar el nombre al mes, vamos a poner septiembre jueves dos y viernes tres de septiembre ya, ahí, jueves, estamos a jueves día más bacán del mes de la semana rica, perdón vamos a hablar de círculos y seguimos con el día circular pero esta vez en relación a lo nuestro, cierto, que es la literatura, qué tiene que ver los círculos con la literatura, como tema pues, nada es una estrategia de comprensión ya lo había señalado, cierto es básicamente una característica que tienen esta lo que vamos a revisar, cierto los círculos lectores la relevancia que tienen como ejercicio de comprensión lectora tanto así también importante, cierto la socialización que se provoca que se produce, cierto a propósito de compartir la experiencia de lectura, cierto sobre un texto en particular entonces les voy a pedir bueno, voy a ir repitiendo a lo largo de la clase les voy a ir pidiendo, cierto que pongan atención al material que está disponible ya en Classroom para la clase de mañana que es súper importante que lo revisen lo lean por lo menos un par de veces, cierto y hagan un ejercicio de investigación también breve a propósito del autor y a propósito del contexto para que podamos compartir experiencias, cierto de lectura en un círculo lector ya en vivo y en directo que sería mañana ¿vale? así que lo digo ahora lo voy a decir en la presentación misma, cierto lo voy a repetir y cuando veamos la tarea cierto también voy a hacerlo ahí el propósito realizar un círculo lector eso es lo que vamos a hacer, cierto en donde dialoguen argumentativamente sobre las interpretaciones realizadas sobre una obra literaria ya puede ser una obra literaria entendiendo todo el amplio aspecto cierto de lo que significa la literatura incluso puede ser un círculo lector entre comillas, cierto a propósito de una obra artística independiente de que sea literaria por ejemplo un cuadro puede ser, cierto a propósito de 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 una escultura puede ser a propósito de una canción no sé si han cachado ustedes por ejemplo eso eso de las películas de las series que se juntan gente así como a leer libros en los Simpsons por ejemplo en varios capítulos donde Martí integra con un grupo de mujeres que se dedican a leer en en Marco en Indomendor también hace la Lois la esposa cierto que pertenece con un grupo como de dueñas de casa entre comillas cierto que dedican un tiempo a este hobby de la lectura obviamente con desastrosa consecuencia ese capítulo pero es como un ejercicio que se hace recurrentemente que no es un invento mío ni un invento cierto de estos tiempos sino que es un un ejercicio que se viene repitiendo cierto como un foro a propósito de una obra o de un autor de un título de un tema cierto etcétera etcétera un buen ejercicio por eso se repite ya estamos eso de trabajar desde la calle ya y el objetivo que se activa con esto el OA 7 que tiene que ver con el diálogo argumentativo ya que propicio cierto propicio esto para poder hacer este ejercicio de compartir experiencias lectoras vale entonces lo primero que vamos a hacer es no hay a flashback en esta presentación no vamos vamos a hablar básicamente de lo que estamos haciendo a propósito de la experiencia de hacer un juicio crítico cierto el juicio crítico es como la experiencia que se lleva a un círculo lector entonces como los círculos lectores son para compartir justamente esos juicios críticos ponerlos de manifiesto de alguna manera en un espacio físico cierto que es determinado por esta apariencia circular que es como es como una terapia así también emocional de introducir cierto la emotividad propia personal la subjetividad esto en torno a una discusión que se puede generar sobre una obra vale interesante como ejercicio ya ya partamos con el primero el primer ejemplo no sé quiero aquí a que hablan sus micrófonos que me digan qué qué es esto qué significa qué les despierta si saben a qué a qué autor pertenece si tuviéramos así en frío de hecho como estamos ahora por el frío no tenemos nada contexto ningún contexto cierto sabemos que estamos en lenguaje obviamente esto tiene que ver con lenguaje de alguna manera por eso está aquí pero no sabemos quién es el autor no sabemos cierto cuándo lo hizo por qué lo hizo a quién está dirigido cuál es el propósito de esto mientras tanto ustedes vean eso díganme qué puede significar esto esto que está mostrando el profetino qué es eso chiquillos qué les dice qué les despierta no nadie pequeños pequeños ya es un símbolo religioso ese Sebastián el Benjamín bien bien Benjamín claro es una cruz que representa a ser todo lo cristiano pero por qué dice voy y vuelvo tienes desclavos si se dan cuenta uno dos y tres hay que fijarse en todos los detalles al decir voy y vuelvo yo creo que la muerte ya puede ser bien bien porque se supone que está como Cristo en su cruz ya se supone que pero tiene que volver claro por qué por las por las profecías dice usted hay un mensaje profético aquí como que esto es o sea no es como primera vez que veo esta misma imagen pero como que tengo que va como la relación a eso que el hecho de que Jesús no sé que usted supone que va en la Biblia que la Biblia es la cruz pero no está y se supone que tiene que volver porque este es como su lugar según como la historia religiosa o no claro bien sí hay bueno hay un tema que está está como un poco ambiguo lo que estás presentando diciendo porque estaba hablando de claro el personaje probablemente que debería estar ahí es Jesús pero no está porque dice voy y vuelvo dejo un mensaje cierto ahora claro la pregunta es por qué dejó ese mensaje dónde fue dónde volvió a qué se refiere todo esto el autor por qué por qué quiso hacer esto qué nos quiere decir cuál es el el sentido de esta de esta obra esta intervención porque esto es una obra literaria ojo si les digo el autor a lo mejor les puedo ayudar o no quién hizo esto alguien sabe diga el autor profe el autor es Nicanor Parra no no suena que más perdida profe ya ok está bien Nicanor Parra el antipoeta no sé si sé quién es pero no 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 sé cómo asociarlo a él ya bueno tienen que entender que la antipoesía como manifestación artística busca justamente un poco salir del lugar común que generalmente nosotros hacemos la poesía la poesía es como solemne es como ritualista en el sentido de cómo se usan las figuras literarias cómo se usan los versos las primas qué sé yo bueno Nicanor Parra deconstruye eso está de moda esa palabra y dice él que la poesía tiene que ser como algo más cotidiano tiene que tener sentido del humor tiene que tener picardía ironía cierto y esta obra viene a reflejar toda esa toda esa idea cierto de que de hecho son intervenciones poéticas llamadas artefactos él lo no sé si lo llamó él él lo bautizó o ya alguien lo había lo había mencionado como tal pero son de alguna manera como intervenciones son como performances cierto a propósito no sé quién es pero sí puede ser porque acuérdense que estamos estamos en un mundo donde todos los textos literarios aparentemente están conectados hablamos de intertextualidad aquí evidentemente hay un intertexto con la Biblia pues la Biblia se supone que Jesús dice que va a volver o hay una promesa de la resurrección de Jesús que va a venir a juzgar a los buenos y a los malos por igual y se va a llevar a los buenos al cielo entonces el mensaje puede ser aludiendo a eso voy y vuelvo lo crucificaron pero él resucitó entonces desde el punto de vista cristiano miren la perspectiva desde el punto de vista cristiano este mensaje puede contener esperanza ¿sí o no? ¿se puede interpretar así? ¿o no? ¿o no están de acuerdo? ¿y profe? puede ser puede ser sí, no los tensionpiedras también de hecho tienen hasta mi canal es súper influyente en la cultura pop actual ¿cierto? en la música en el arte en general ¿sí? pero también como nosotros debemos indagar un poco también en la historia del autor me da la impresión de que Nicanor Parra si no me equivoco era ateo no sé si alguien me puede ayudar ahí si pueden googlear Nicanor Parra parece que era ateo bueno si fuera si fuese así la perspectiva ahí tiene un poco más sentido si es que fuera ateo cierto que sí porque es iónico quiere decir que este señor Jesús nos ha abandonado es como es como el papá cierto que le dice a la familia voy a comprar cigarros y vengo al tiro o se me quedan los fósforos cierto y se demora 20 años en aparecer una cosa así es como un abandono un abandono como como pícaro cierto como el voy y vuelvo así como es como los amigos que te dicen no préstame 100 pesos mañana te los devuelvo es como algo así cierto esas frases que son como hechas a propósito de circunstancias que no van a ser cumplidas son promesas vagas vanas o vagas cierto a propósito entonces claro el voy y vuelvo voy y vuelvo es muy ambiguo muy extenso no se sabe exactamente cuándo no se sabe adónde fue cierto y por qué se fue lo que sabemos lo que tenemos certeza es que Jesús no está aquí bien interesante bueno importante aquí el dato que tenemos a propósito de que si no no sabemos quién es el autor en qué contexto se hizo difícilmente podemos hacer una interpretación si se dan cuenta eso es relevante muy relevante vamos a ver otro caso otro ejemplo aquí le dice ya sabemos quién es el autor ahora vamos a tratar de de hacerlo sin la ayuda digamos del contexto o sea bueno considerando lo que sabemos del contexto esto se llama también es un artefacto cierto de Nicanos Parra ya lo sabemos y se llama las calaveras de Colón y el texto dice las tres calaveras de Colón y acompañado cierto de literalmente tres calaveras calaveras perdón quién les quiere decir esto algo que estamos cerca de octubre de la reivindicación de los pueblos indígenas tiene algo que ver con eso Nicanos Parra sabemos algo de él en relación a su a su visión a propósito de los pueblos indígenas porque Pablo Neruda Gabriel Amistral no eran indigenistas pero sí eran defensores del sentir latinoamericano un poco del indio entre comillas de lo que significa para la raza chilena o latinoamericana si se puede llamar así ser latinoamericano nuestra identidad eran como defensores de eso aquí Nicanos Parra puede estar aludiendo a algo de eso ¿hay un mensaje a propósito? sí de la pinta la niña y la santa maría no la niña la piña por eso me río está bien son lapsus claro ¿qué tiene que ver esto? con Cristóbal Colón a eso alude en cierta la idea de Colón obviamente pero nos dice calaveras o sea carabelas pero dice calaveras hay un un juego cierto de palabras obviamente la caravela que es el tipo de barco básicamente es un barco de carga de transporte y la palabra calavera que es el símbolo no equivoco cierto de la muerte entonces ¿qué puede ser? ¿qué puede significar esto? en el chat no sé si alguien quiere responder es por los barcos que usó Colón ¿no? sí 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 pero que ¿por qué asociarlos con la idea de muerte? indudablemente esto de porque fueron fueron a colonizar y causaron más muertes que que todo así como que mataron no sé cómo explicarlo y es malo sí está bien está bien de hecho es más que un allanar allanar en un lugar exacto bueno hay allanamiento hay saqueo hay muerte cierto hay hay como exterminio cierto evidentemente un genocidio eso eso significa esto de las tres calaveras de Colón ¿por qué tres? porque eran tres obviamente los barcos pero pueden representar distintos ámbitos cierto de justamente de esta destrucción que se hizo de la cultura de las culturas que habían aquí en América antes de que llegaran los que venían que comillas cierto a civilizarnos entonces interesante el análisis porque da para discutir si es efectivo porque hay gente que defiende que que vinieron los europeos cierto y nos dijeron oiga ustedes que andan vestidos con hojita y con palitos cierto hay un mundo que está muy avanzado en relación a lo que ustedes saben de lo que ustedes son y aquí les traigamos la papita la religión la economía y un montón de cosas que terminaron por por acabar con la cultura latinoamericana o prehispánica cierto por así decirlo es como complicado hay otras personas que dicen no porque justamente pasó eso que nosotros estábamos re bien hasta que llegaron los europeos trajeron peste muerte destrucción saqueo etcétera etcétera un tema de discusión por supuesto interesante presentarlo así este es un poco más elaborado hay esta es la presentación original los primeros artefactos de Nicanos Parra con una botella de Coca-Cola de la época de vidrio con corcholata o tapa de lápita que se abría con destapador y dice mensaje en una botella el contexto acuérdense puede ser como en los años ochenta por ahí el contexto puede ayudarnos un poco a entender cuál podría ser ese mensaje en la botella y esta es como la versión más contemporánea de nosotros con todo plástico se cambió todo el vidrio y la corcholata por una tapa de plástico y una botella de plástico con etiqueta de plástico aquí la etiqueta era pintada por una máquina pero sigue siendo el mismo aparentemente o no el mismo mensaje mensaje en una botella será lo mismo se actualiza el el texto el mensaje a propósito de de lo que quiere decirnos Nicolás Parra cuál será el mensaje en la botella finalmente ¿a quién se atreve? como dice el grito ¿nadie? ¿qué quiere decir esto de las botellas? ¿cuál podría ser el mensaje contenido? no sé si saben la idea del capitalismo excelente ¿qué lo dijo? ¿la Gabriela? sí muy bien exactamente el mensaje que contiene este este aquilugio ¿cierto? botella alude obviamente a la idea de esta desesperación que hay cuando alguna persona naufraga ¿cierto? entonces los náufragos generalmente buscaban algún lujo para poder mandar un mensaje de rescate y escribían no sé con madera con piedra en la playa para que los vean los aviones o los otros barcos hacían fogatas y algunos más desesperados lanzaban mensajes dentro de botellas al mar ¿cierto? entonces las botellas navegaban y se han encontrado mensajes ¿cierto? de mucho tiempo han estado aflatando a la deriva ahí en el mar obviamente que floten si uno tiene la botella al agua el segundo ya no funciona el mensaje obviamente por eso van con un poquito de aire ahí para que juegue a flotar claro evidentemente de ahí viene la idea ¿cierto? de mandar un mensaje en una botella ¿por qué un mensaje en una botella? porque es indirecto porque hay como una una lectura implícita ¿cierto? que a lo mejor implica nuestra capacidad ¿cierto? de reconocimiento lo que hace la Gabriela es magistral o sea le da al clavo ¿cierto? exactamente con respecto a cuál es el mensaje porque Coca-Cola es una empresa multinacional que nosotros sabemos ¿cierto? es la cara visible de Estados Unidos o sea asociamos inmediatamente ¿cierto? la idea de Coca-Cola a Estados Unidos y Estados Unidos lo sabemos ¿cierto? es un un imperio capitalista veámoslo así con sus pros y con sus contras por supuesto así que todo malo o todo bueno es como la cumbre del capitalismo como la representación máxima del capitalismo y en el contexto y Costanera Center también a propósito claro si quieren sacar un brazo del estacionamiento y justo pasa por un hospital pero lo importante el edificio y el mall porque que el hospital que está ahí ¿cierto? prestando un servicio médico sobre todo ahora que estamos en pandemia y van a cerrar el hospital metropolitano a propósito una tontera bueno eso es el capitalismo un poco la ambición del capitalismo ese puede ser es parte del mensaje ¿cierto? de querer llegar a todas partes el capitalismo no está diciendo que es bueno o que es malo solamente que hay un mensaje hay una intención más allá de lo evidente ¿cierto? que es este este ejercicio bien 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 se puede hacer pero nos falta información indudablemente que si nosotros queremos llevar a este ejercicio a un ejercicio del círculo lector lo que estamos haciendo ¿cierto? porque esto debería ser presencial si lo queremos llevar y hacer bien necesitamos indudablemente estar un poquito más informados entonces les voy a contar más o menos de qué se trata esta idea del círculo lector y que cómo yo puedo hacer un aporte para que funcione perfectamente bien ¿ya? círculo lector entonces ¿qué es para ti un círculo lector? preguntamos abiertamente ¿qué elementos consideran importante realizar un diálogo argumentativo otra pregunta dice ¿crees que es importante tener respaldos que sustenten tus opiniones a propósito de la argumentación y ¿qué función crees que tienen los valores como la tolerancia y el respeto al llevar a cabo un diálogo argumentativo? todas estas herramientas o disposiciones anímicas incluso porque la idea del respeto y la tolerancia es una disposición anímica uno puede ser irracional todo el rato ¿cierto? pero la emotividad ¿cierto? de repente aflora y eso hace que uno se ofusque ¿cierto? se enoje con respecto a la opinión o la visión de una persona que es contraria a la de uno entonces para evitar eso evidentemente hay que controlar esa parte ¿cierto? como emotiva de las tripas ¿cierto? y hacer un poco un poco como sangre fría y buscar volcarse ¿cierto? de manera racional a un debate evidentemente estamos hablando de ideas entonces perfectamente puede hacerse ese ejercicio con respecto a importante tener respaldo y importante ¿cierto? como elementos considerables en un diálogo argumentativo tener una opinión sustentada es fundamental de ahí salen los argumentos que tienen necesariamente que ser expuestos en un círculo lector el círculo lector es una experiencia compartida de interpretación en la que obviamente esa interpretación está sustentada en elementos que se pueden poner de manifiesto en una discusión porque son discutibles a eso me refiero y eso es 100% argumentativo ¿ya? por eso que la pregunta 3 en relación ¿cierto? a los respaldos claro son relevantes porque aquí nosotros yo le he expuesto un poco de la biografía de Nicanor Parra para poder cachar ¿cierto? cuál podría ser su intención si he dicho que es ateo puede ser relevante ese elemento argumentativo ¿cierto? para poder defender la idea de que la cruz es una una ironía la cruz vacía ¿cierto? es una ironía en torno ¿cierto? a la gente a la credulidad de los cristianos de los creyentes ¿cierto? la palabra credulidad tiene esa doble esa doble intención a propósito de creer algo pero creer en algo que inocentemente ¿cierto? sin tener en consecuencia que puede ser una mentira por ejemplo es como denso pero obviamente está en relación a la idea de de argumentar argumentar a propósito ¿cierto? respaldarse de de datos de información entonces aquí atentos dice ¿para cómo crear un círculo de lectura? porque lo que vamos a replicar mañana en clases presenciales es eso vamos a hacer un círculo de lectura y algunos tips que les voy a proponer para que la clase de mañana funcione ¿cierto? como perfecto ya aquí voy a seguir los preparativos para el círculo de lectura son más o menos ¿cierto? dice reunir un grupo de personas los ideales de más o menos cinco que al principio los primeros días llegaron esa cantidad de estudiantes y pretendo tener entre cinco y veinticinco mañana en clase y eso está bien bueno la forma máxima con cumplimiento perfecto comentar si interés en literario es en común eso a propósito de lo que estamos revisando yo el ejercicio que les traigo la propuesta de análisis de un texto literario que quiero hacer es en relación al último autor que vamos a revisar de la lista de libros que es Julio Cortázar entonces nos vamos a leer el cuento que se supone que es el último de la lista de la lista de libros del año de lecturas perdón del año pero vamos a leer un texto que está contenido en el mismo libro de cuentos en el que sale la noche boca arriba así que es como que nos va a servir para contextualizar un poco sí fueron hartos bueno ojalá que vayan hartos y repetimos la experiencia no hay problema hacemos dos grupos uno de 15 y otro de 10 no sé dependiendo de cuántos vayan ustedes acuérdense que no podemos tener más de 16 por sala si no me equivoco así que los intereses del literario en común van a estar en este caso dirigidos por mí porque entiendo que es necesario hacer una contextualización sobre el autor de cara al último texto en un par de semanas más que nos queda poquito tiempo definir con qué frecuencia se puede reunir eso ya hacer un ejercicio que esto se puede repetir constantemente a lo largo del tiempo de hecho la idea de hacer una clase contextualizadora de los libros cada vez que tenemos el control lector era justamente para a propósito del círculo lector por eso se requiere que para la última clase de contextualización los niños o sea ustedes vayan con los libros ya leídos para poder hacerme preguntas discutir analizar que se yo generalmente es más expositiva la última clase pero bueno eso se puede mejorar establecer los temas de discutir y ahí vamos a hablar específicamente de lo que vamos a tratar mañana el género literario que vamos a revisar va a ser el narrativo específicamente más o menos de un cuento de Julio Cortázar lo sabemos cierto de ahí podemos nosotros podemos enfocarlo en ciertos temas específicos por ejemplo el amor en una novela X la locura en una canción en un tema en una película en una serie lo que ustedes quieran no verás el último lanzamiento de Isabel Allende por ejemplo alguna efeméride celebrando nosotros hacíamos círculo de lector por ejemplo yo trabajaba en un colegio en Valle del Elqui y hacíamos círculo de lector en torno al natalicio de la Gabriela Amistad por ejemplo y tomábamos mat y comíamos quesita y aparte hablábamos de lo que nosotros sentíamos con respecto a la poesía de la de la de la premio Nobel interesante una rica experiencia de compartir por eso le digo tiene que ver con la socialización también esto no solamente con un ejercicio de comprensión lectora sino también de poner de manifiesto que uno tiene una visión en torno a una obra artística literaria que se yo fijar el lugar y hora sería mañana en clases se puede fijar también puede ser un fin de semana es como una es como una de repente no se hace todavía nosotros lo hacíamos como amigos que nos juntábamos a ver una película un grupo de amigos comprábamos cosas ricas para comer que se yo o esperábamos el estreno de una serie se hizo mucho a propósito en torno a la idea de Games of Thrones que mucha gente se juntaba con sus poleras con su comida rica para picar viendo la serie y comentando después la serie lo que les parecía que podría suceder en el próximo capítulo o en la próxima temporada etcétera es interesante nosotros lo hacíamos sobre el señor del anillo las películas de moda vimos Matrix por ejemplo analizamos Matrix y nos fuimos en la media volada entendiendo de qué podría significar todo esto qué nos quieren decir los hermanos Wachowski puede ser como ejercicio bueno crear un calendario de reuniones eso sería lo ideal más adelante definir si leerán un libro completo será por capítulo en este caso vamos a leer un cuento y elegir a una persona de grupo para moderar en este caso como es un ejemplo lo que voy a plantearles mañana el moderador lamentablemente voy a ser yo para ponerlo de malo y cierto cómo se debe hacer entonces aquí tenemos antes de la primera reunión señalar las partes que vamos a llevar la atención que debemos tratar yo lo voy a plantear a propósito es lo que está lanzado en la tarea de Classroom preparar preguntas eso es importante ustedes puedan hacer un análisis o preguntas en torno a lo que se supone que podría surgir de la lectura que van a hacer del cuento que está alojado en Classroom bueno eso es del directorio para obviamente estar en contacto con las personas saber si van a ir o no van a ir es como hacer un grupo de WhatsApp en el círculo director una cosa así también pueden tener como contacto de qué cosa ponerse de acuerdo qué vamos a llevar para picar etcétera nosotros no podemos hacer eso de llevar como coca vi porque nuestra interacción dentro de la sala no puede ser con alimento lamentablemente en otra oportunidad podría ser ya y empezamos el círculo director de esta manera yo voy a hacer la introducción al libro hablar del autor específicamente voy a contextualizar la historia del cuento donde surge el autor de quién es y bla 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 luego ustedes van a plantear sus puntos de vista con respecto al tema que podría yo plantearles de base para que podamos empezar la discusión y empezamos a hacer el juego de intercambiar nuestra opinión sobre lo que se supone que es la obra siempre llamando a la cordura dentro del debate de la discusión que no se torne agresivo ni mucho menos estamos hablando solamente de un cuento la idea es que aquí dice dos horas nosotros tenemos un límite de tiempo de 45 minutos así que estaríamos dentro del margen hacer conclusiones finalmente de lo que hemos revisado y luego compartir la experiencia obviamente invitando a más personas después o podemos llevar a alguien que sepa del autor que es un experto por ejemplo otro profe de lenguaje que por ejemplo un profe de historia que no hable del contexto histórico de la obra para que para que hagamos algunas coincidencias algunas relaciones que se yo etcétera etcétera se puede ampliar ese círculo del lector que siempre es posible y mejorar la experiencia obvio entonces acuérdense que también es importante a propósito de los elementos que tenemos que tener en consideración para hacer un análisis una interpretación de una obra literaria o artística saber de qué se trata identificar el tema cuál es la idea principal cuál puede ser el argumento algunos recursos reconocer al narrador los personajes el tiempo eso puede incidir en la apreciación de la obra identificar palabras claves también esta lista de aspectos de un análisis que se supone que ustedes tienen que tener en consideración son los que más o menos vamos a tratar mañana en la clase vamos a ver qué sensación nos queda a propósito de los efectos aquí dice analizar las opciones de revisión el tiempo los efectos como el misterio la tensión la sorpresa el uso de palabras el cierto cierto contexto por ejemplo Julio Cortázar escribió prácticamente toda su obra en Europa estando en Europa específicamente en Francia pero lo escribía como que estuviera en Argentina y eso es muy extraño porque era argentino no sé por qué no escribió como un francés o como un europeo o más porque siempre mantuvo esa identidad nacional estando aún en mucho tiempo en el extranjero esa raigambre puede ser también parte del análisis por eso es importante entender al autor es importante saber un poquito de él en este caso analizar el punto de vista en particular la experiencia cultural reflejadas en el texto a propósito de la época en la que se fue producida esta obra e integrar todos los conocimientos de ideas en la discusión estos elementos es de los que podríamos estar ahí cada uno podría tomar un aspecto en particular podrían ponerse de acuerdo o podría ustedes simplemente decir qué es lo que más le atrae de análisis yo voy a hablar del narrador por ejemplo alguien va a hablar de lo estético y voy a decir por ejemplo este símbolo habla mucho no sé por en el cuenta habla mucho de Dios por ejemplo por qué Dios es tan importante para el autor entonces analizo eso me voy por una tangente bien interesante ahí no lo voy a voy a explicar a quién me está preguntando eso el Vicente ¿cierto? voy a explicar qué es qué cuentos que vamos a leer para todos para que todos trabajemos en torno a ese texto en particular mañana la clase de mañana creo que está aquí bueno esta es la escala de valores que también es importante reconocer como básicamente tiene que ver con la buena convivencia criterios de evaluación a propósito de estar activos en la participación meter la cuchara dentro de lo posible con interpretaciones como coherentes ¿cierto? con el sentido de la obra no va a decir no, el autor está drogado o era un nanonaki con lo que quiere decir algo como descabellado tratar de ser como coherente con la interpretación de la obra presentar información adicional siempre es valorable a propósito de aspectos como un dato importante ¿cierto? para poder como enriquecer ¿cierto? la conversación como un punto de inflexión que es bien importante cada vez que intervengan en el círculo el lector tiene que preguntar responder contrapreguntar todo eso de manera asertiva como una declaración no como duda ¿cierto? asertivo quiere decir yo creo que como con cierto convencimiento con cierta convicción eso es ser asertivo ¿ya? no plantearse con cierta duda o parece que no yo creo que el autor quiso decir esto en esta parte del libro el autor nos está transmitiendo este mensaje ¿cierto? muy bien asertivo fórmula de intervención obviamente que tiene que ver con la pertenencia y la claridad se entiende el propósito de la intervención también ¿cierto? complementar la intervención de sus compañeros tal como dijo el compañero ¿cierto? desde el punto de vista que plantea la compañera en particular yo lo voy a considerar también pero quiero agregar que como colgarse de la conversación como para enriquecer la la interacción ¿cierto? tratar de no ser cabrón con respecto al uso del tiempo de ser generoso ¿cierto? yo intervengo por eso el moderador es súper importante en esta rega porque él va como señalando los tiempos para que no se extienda más que otros en particular y mantener en el ámbito ¿cierto? de la discusión ojalá un nivel culto formal conectores ¿cierto? de ideas obviamente un léxico apropiado simulatillas específicamente para evitar ¿cierto? la lata no sé y expresiones coloquiales que podrían desprestuar un poco la discusión ¿cierto? como recomendaciones en general y esta otra que tiene que ver obviamente con la argumentación obviamente aquí por eso está en amarillo todo el respeto a las estructuras diferentes mantener un aumento abierto ¿cierto? con respecto a la discusión no ser cerrados o tozudos evitar las descalificaciones no interrumpir explicar los criterios usados para el análisis ¿cierto? explicar cómo se llegó a sacar esa conclusión no decir como cosas al aire presentar evidencias si es posible no gritar obviamente estamos en una conversación no en una pelea ¿cierto? evaluar lo que dicen los otros responder con fundamentos ¿cierto? entender que también hay otras posibles lecturas también puede que todos coincidamos en la misma interpretación y que vamos como avanzando en torno a eso o que nos quedemos empantanados ¿cierto? en un punto de discusión dependiendo ¿cierto? del flujo de la interacción en particular y finalmente es integral de otros las ideas para ampliarlas o refutarlas con respecto igual que el punto anterior ¿cierto? es importante entender que nosotros somos parte de un círculo como la imagen que está de fondo ¿cierto? somos una pieza importante evidentemente porque unimos con esa pieza que somos nosotros unimos ¿cierto? y creamos este círculo ¿cierto? es bonita la imagen que justo se dio ok entonces esto está ya en Classroom ¿cierto? el cuento de Julio Cortázar que vamos a revisar se llama La Casa Tomada ¿ya? yo se los presenté aquí en Word y en PDF el mismo texto no hay nada diferente para que ustedes no sé si lo quieren imprimir o tenerlo en su celular ¿cierto? que lo puedan leer hay una diferencia pueden editar si quieren hacer anotaciones también y como dice la instrucción espero que se encuentren bien les quería invitar a ser parte del círculo lector dentro de la clase de lengua de lectura que vamos a realizar el próximo día viernes o sea mañana por lo cual les pido que tengan leído el cuento por lo menos y ojalá dice aquí tomen notas destaquen algunas palabras ideas que puedan estar presentes en el texto ideas claves ¿cierto? no sé o que no tengan anotaciones con respecto a la biografía para que podamos enriquecerse toda esta participación en el círculo lector ¿ya? ojo dice ese mismo cuento pero están dos formatos para que sea más fácil para ustedes no sé si lo quieren imprimir por ejemplo también podría ser o que se ve ¿ya? así que ahí está el material esto va a estar liberado a las dos así que en 15 minutos más va a estar ahí disponible para ustedes y quiero ver si puedo subir también esta clase ¿cierto? el video por lo menos al Classroom para que también si lo quieren revisar para producto de de las características que tiene el sector que va a participar en un círculo lector el aporte que pueda hacer específicamente a propósito ¿ya? eso está en Classroom ah no 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 este es el recordatorio de la tarea del juicio crítico ¿ya? que todavía está ahí últimos días ¿cierto? de oferta día y mañana son los últimos días así que apúrense y hagálo el juicio crítico al personaje literario súper importante que lo tengan como evidencia y la fecha del libro que la cambiamos porque la semana del 13 vamos a tener un receso súper interesante ahí a propósito de septiembre la prueba sería el 20 de septiembre 2021 que es lunes y martes del próximo mes y creo que está del próximo mes perdón de este mes pues ya estamos en septiembre perdón creo que en Classroom también les dejé como material un enlace para la obra ¿cierto? y el texto el texto dramático para que lo vean lo revisen a propósito está ahí Carlita le quería preguntar es que mañana sale que tenemos pruebas de lenguaje común ah entonces tenemos pruebas mañana no 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 hay pruebas ¿qué le dijo esa mentira? gente mentira en la en el calendario que nos dieron sí pero debe ser un error en todo caso no en todo caso puede que claro que la profe Beatriz haya programado una prueba de lenguaje con el cuarto medio A y perdón cuarto medio B y cuarto medio C ¿cierto? que son los cursos que hace ella entonces claro debe decir cuartos medios por A el B y el C pero nosotros estamos haciendo el trabajo del juicio crítico yo les recorté ¿cierto? les dije juicio crítico es súper importante porque eso podría servir ¿no es cierto? para poder validar una nota una nota sumativa digamos ¿ya? así que por eso es importante que lo hagan ¿ya? y la próxima prueba es el 20 de septiembre ¿es así? sí o sí para todos los cuartos medios porque esa la hago yo así bien por eso se lo doy con certeza sí pues chiquines eso pues nada más porque estamos en la hora ¿cierto? y ya me está llegando el dolor al muerto así que me tengo que ir a almorzar se les quiere mucho un abrazo grande gracias por la participación gracias nos vemos mañana chau 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 chau